Rafaela Noticias Los operativos comenzaron en Rafaela de la Policía Federal Todo lo que es chequeo de vehículos, personas Un importante despliegue, no solamente Policía Federal de lo que es Rafaela Sino Reconquista, Paraná, Santa Fe, Rosario Unos 60 hombres apostados en lo que es la zona norte En este caso Avenida Italia, en diferentes lugares de Avenida Italia Pero aquí hay un punto central Hay el jefe de lo que es también Santa Fe, está aquí El jefe de la unidad de Rafaela Rafaela recién nos confirmaban, ya tiene 30 personas De la Policía Federal trabajando Y este es el puntapié inicial Primer operativo de la Policía Federal En la ciudad de Rafaela Hasta el momento sabíamos que tenían el local Lo que es la comisaría o la sede En Barrio Fátima, pero este es el operativo ya en calle Y por lo que nos comentaban aquí se van a comenzar a ver cada vez más seguidos Comenzó a trabajar la Policía Federal Argentina En Rafaela Adelanto exclusivo de Rafaela Noticias 60 hombres apostados sobre todo lo que es Avenida Italia También nos comentaban aquí que el principal destino que va a tener esta policía Va a ser el norte de la ciudad De hecho ahora están trabajando que Barrio Saspe, Barrio Mora Así trabaja el primer operativo Aquí lo que es la Policía Federal En la ciudad de Rafaela Y ya que estamos también vamos a otro adelanto Ahí vemos una camioneta Un asaveiro que llevaba embutidos sin la cadena de frío Que se está procediendo a realizar un acta Que fue detectada por la Policía Federal Y bueno, derivado a lo que es protección vial y comunitaria Porque, bueno, corresponde a una falta municipal Pero bueno, la Policía Federal se va a abocar a lo que son los delitos federales Básicamente lo que tiene que ver con droga, narcotráfico Pero en el caso de detectar otros delitos Nos decían aquí, nos comentaban Va a dar actuación a las fuerzas intervinientes Acá están revisando los minibuses, vamos a ver Policía Federal Revisa los minibuses Trabajando aquí Chequeando Todo lo que es Autos, colectivos Personas Bueno, importante despliegue En el primer operativo Que realizan la Policía Federal De Rafaela en conjunto con Rosario, Reconquista, Paraná Santa Fe Estamos en una arteria clave de Rafaela Con mucho tránsito A esta hora de la tarde Pidiendo todo tipo de documentación Nosotros lo vemos Cuando llegamos aquí También nos pidieron la La documentación del vehículo Así que se ha generado un importante Movimiento Están apostados sobre Avenida Italia Sobre Gabriel Maggi Ahí hay al menos Tres Tres puestos Sobre Avenida Italia Procedimientos de saturación En los barrios Que se están Llevando adelante En estos momentos Recordemos entonces Primer procedimiento de saturación De la Policía Federal En la ciudad de Rafaela 60 hombres En estos momentos Provenientes de diferentes localidades 30 trabajando En Rafaela Supervisados Aquí por Lo que es el jefe De esta policía Que se va a encargar Básicamente De lo que es Los delitos federales Pero que Bueno Como les decía Recién han detectado Por ejemplo Esta camioneta Saveiro Con Mercadería Embutido Sin la cadena de frío Aparentemente proveniente De Santiago del Estero Y bueno La han detenido aquí Y está actuando ya Personal municipal Esto es Maggi E Italia Pero No es el único puesto Que está En estos momentos Vamos a cruzarnos Para aquel lado Vamos aquí en Maggi Bueno aquí está El cartel Que anuncia Lo que es el El control Vehicular De la policía Federal Argentina Exclusivo Rafaela Noticias Anticipando Lo que es el desembarco Ya En la calle Con procedimientos De la policía Federal En nuestra ciudad Tiene una importante cantidad De agentes Fíjense que hay muchos vehículos Aquí ya estamos más Más en lo En lo oscuro Sobre Sobre Maggi Pero aquí también Están Los agentes Policía Federal Rafaela Informó Julio Armando Para Rafaela Noticias